Música Vamos a bailar si señor La grabación se llama Siditula Esta grabación como tiene ritmo y tiene sabor La grabación que dice licenciado Ritmo de cumbia Montana Sonido Montana Yo soy Montana De corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar si señor La grabación se llama Siditula Sampoesana Sampoesana Montana Sonido Montana Vamos a bailar Ritmo de cumbia Llegaron mis hijados Los ojos rojos La banda Se motiva Cumbia con papá Cumbia con papá Vamos a bailar si abrazo Ritmo Llegaron mis hijados Todos los chichifines Toda la perra Música Música Que chula de cumbia Que chula de cumbia Que chula de cumbia Sabroso Música 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 Mis hijados ojos rojos Música Música Sale Música Vas a la cumbia Música Música ¡Gracias! 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 y toda la vida siempre con papá siempre con papá llegaron mis seis esos infamosos de toda la perro banda de Montana los infamosos los infamosos la grabación que nos dijo sí señores churada de cumbia hoy es de esta bonita noche sí señores con la grabación que nos dijo la grabación que nos dijo si señores hoy es la bonita sobre ocasión sí señor vamos a musicar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!